Te voy a hablar Con la verdad Me cuesta tanto imaginar Me cuesta tanto aceptar Que tú y yo ya no se va a usar Y aprendo una vez más Las cosas que realmente amas Te apuñalan la espalda Ni se vencer Lo que soy capaz Tengo un complejo muy crudo Y psicopata Te quiero para mí Solo para mí Que no ves que conmigo es puro predecir Estoy elaborando un plan Para hacerte enojar Quiero que te quede claro Que si no es conmigo Con nadie vas a estar Confía en mi amor Lo tengo calculado Si algo sale mal Pido perdón de antemano Pues así soy yo Te tengo amor Obsesivo, un poco tétrico Te invito a sentir Malestar sin fin Dígame tu mano Pongamos la vida a sufrir Música 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 ¿Sabes de lo que soy capaz? Tengo un complejo muy crudo y psicopata No lo hago por mí, sino por los dos Será macabro, pero salvará nuestro amor Me tienes que creer, tienes que confiar El sentimiento es profundo y también real El sentimiento es profundo y también real